Y abre la puerta niña, el día va a comenzar Que mueren todos los sueños, oh que pena la despertar La mañana amanece, la vida hay una ilusión De celos que se recuerden, es muy dentro del corazón Habla que tú me querías, te llamas que esto era verdad Que los luceros querían, misterio para soñar Hay una puerta niña, que la llaman de mamá Donde bailan los luceros, y la luna con el sol Y la luna... Y la luna con el sol ¡Oh! Oh, 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 oh Hasta siempre, muchas gracias